Al momento nosotros estamos ya en una etapa de transición a la baja. Tenemos muchos menores casos de personas con sintomatología respiratoria. Esto no quiere decir que tengan H1N1. Reconoce el coordinador zonal de salud que sí se han presentado casos, sin embargo, no se ha llegado a los niveles de otras provincias como Pichincha. Hemos tenido 11 casos confirmados de H1N1 por laboratorio. Es bueno y es necesario indicar que nosotros tenemos los exámenes realizados en el INSPI en Guayaquil y esos son los que determinan. Todo, puntualiza, se ha determinado a través de las respectivas pruebas de laboratorio que llevan determinado tiempo. Tenemos en la provincia de Loro 5 casos y 6 casos acá en la provincia de Loja. Hay unos que han sido tratados acá y otros de lojanos que están en Quito o han estado de visita en Quito se han enfermado allá, pero esos casos nos pertenecen a nosotros como zona. En el caso de conjuntivitis o patarachina, tampoco se han presentado cifras que se puedan considerar alarmantes. En esta etapa que estuvimos del feriado de carnaval hubo un brote el cual está siendo controlado. Tenemos que ustedes tienen que conocer que la mayoría de casos presentados están en el cantón de Pujanco. Ahí más o menos estamos hablando de un brote con 300 casos. Acá en Loja, en instituciones del Ministerio de Salud Pública, todos los casos más o menos estamos en 50, pero de los que han sido atendidos por nosotros. No podemos, pueden haber tal vez más casos que son atendidos de forma particular, pero nosotros como Ministerio tenemos una casuística de 50. En Zamora también estamos hablando de un brote en lo que es Paquilla y lo que es Llanzaza. En Llanzaza tenemos 25 casos y en Paquilla 111 casos confirmados. Se recomienda en todo caso cuando se presenten molestias, tanto de conjuntivitis o respiratorias, acudir a los centros de salud. Adicionalmente, se recuerda, está vigente la campaña de vacunación contra influenza. Garantizamos nosotros como Ministerio de Salud Pública y como Coordinación Sanal 7 que estamos con el suficiente número de vacunas y estamos con las brigadas activas dentro de nuestras unidades operativas y fuera, haciendo un barrido. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.